¡Muy buenas, Spider Gang! Yo soy Spider Casas y sean bienvenidos en un nuevo video de este canal. ¡Empecemos! ¡Muy buenas, Spider Gang! Pues no sé cómo empezar este video, pero en esta ocasión tengo una figura muy especial, una figura que había deseado desde hace muchísimo y que la verdad yo pensaba que nunca iba a añadir en mi colección. ¿De qué figura estoy hablando? Estoy hablando de la figura de Deadpool de Marvel Legends de Epic Heroes. La variante roja, la clásica o la normal. Señores, jamás pensé que iba a conseguir esta figura. Jamás pensé que iba a conseguir la de más nueva en su caja, en su blister. Y la verdad es que estoy muy, pero muy sorprendido que pude conseguirla, además en un buen precio, oye. Es que en serio, wow, estoy muy sorprendido y satisfecho a la misma vez. Se ve muy increíble. Su blister está bastante épico, bastante chido. Mucho mejor que los blisters actuales que están haciendo Hulk, porque la verdad dan pena. No sé si se acordarán que hace dos años atrás, alrededor del año 2021, digamos, creo que sí fue ese año, había comprado una figura igualita a esta, pero tenía el único detalle que era una bootleg, una copia china falsa pirata. No es que era la gran cosa que digamos. Tenía sus cosas buenas, pero el esculpido y el plástico se sentía de menor calidad. Era prácticamente una bootleg. No era una figura tan buena, la verdad. Y pues creo que sin nada más que decir, vamos ya viendo la figura. Más que nada, quiero hacerles ver el empaque porque, uff, la verdad es que está muy bueno. Aunque sé que me va a doler abrir esta figura de aquí, porque voy a dañar un poco el empaque y no. Es algo un poco doloroso, la verdad, en serio. Sobre todo porque esta figura es exclusiva de Inglaterra y es muy difícil de encontrar. Y sellada también es muy difícil de encontrar. Y si la encuentras es muy, pero muy costosa. Ya, vamos, vamos a verlo, vamos a verlo. Pues aquí tenemos la figura nueva en su blister con su empaque. ¿Qué les puedo decir, señores? La figura es como un... Es como si un sueño se haya hecho realidad. Bueno, más que nada, que jamás había pensado de encontrármela y añadirla en mi colección. Y pues, estoy muy agradecido que se pudo lograr, que se pudo conseguir en un buen precio además. Y pues nada, a descubrir la verdad, a ver qué contiene esta figura. Pues abrimos la figura ya y regresamos entre ahorita. Ok, poco a poco vamos abriéndolo y verlo. Ay, pues aquí tenemos la figura fuera de su empaque. Y la verdad es que está genial. Epicarda, la verdad, señores. Wow, está bellísima. Es una figura que, madre mía, creí que nunca iba a tener en mi vida, en serio. No me lo esperaba, no me lo esperaba, en serio. Está Epicarda. Se siente mucho, pero mucho mejor respecto a la bootleg que tenía antes. En serio, no manches. Es que, no, no se le puede comparar a la bootleg con esto. Por obvias razones no se le puede comparar, pero, joder, esto sí que es una joya. Esto está perfecto. Sí, tal vez tienen las piernas un poco chuecas, pero en sus tiempos, digamos que en esos tiempos no es que las figuras eran como ahora, digamos. Aunque ahora aún tienen que mejorar algunas cosas, pero, de ciertas formas, se puede entender que esta figura sea un poco, digamos, tenga algunos problemillas en cuestión de articulación o algunos detallitos, ¿no? Hablamos de una figura del 2012 o 13 o 14. Yo no me acuerdo de qué año, en qué año salió esta, pero... Increíble, señores, increíble. Increíble figura de... Sé que existen figuras mejores que esta, pero, señores, yo compré esta figura más que nada porque, no sé, es mi infancia. Veía siempre esta figura en uno de los stop motions de los zaos y la verdad es que en mi niñez yo veía siempre esos videos de los zaos. Me fascinaban, me fascinaban muchísimo las figuras, los stop motions y la historia que tenía detrás. Y la verdad es que... Tener esas figuras en mis manos era uno de mis sueños. Y la verdad es que... Este Deadpool... Increíble. Wow, increíble. Increíble. La verdad es que se siente muy bien tener esta figura. Se siente muy bien. Sobre todo si has esperado muchísimo para tenerla. Aunque yo, la verdad, tenía las esperanzas ya. Ya no tenía muchas esperanzas porque nunca pensaba de añadirla en mi colección a esta figura. Y wow. Vaya sorpresa me dio el 2023. Vaya sorpresa. Increíble. Y original. Bueno, viendo un poco los detalles... Podemos ver aquí su cinturón unido con su otro cinturón. Creo que este era algo de teletransporte o algo así. No lo entendí muy bien. Si ustedes saben la historia de esta cosa de aquí, escríbanmelo debajo de los comentarios. Aquí podemos ver su funda con sus katanas. Increíble. Katanas. Pam, pam. Estas sí son hechas de buena calidad. No como esa copia china que tenía. Guácala. Aquí un cinturón para sujetar su pistolilla. Aquí. Y su fusil con su logotipo. Este Deadpool de aquí te sale con esta base de plástico que... Me parece muchísimo la que yo tenía de la bootleg. Porque también la bootleg extrañamente incluía esto. Cosa que se me hizo muy rara porque... De lo que sé es que las bootlegs no te incluyen estas. O tal vez me equivoco, no sé. Lo siento como del mismo material de lo que tenía. No sé. Se me hace muy igual y... Simple. Este pedazo de plástico de aquí sirve para sujetar mejor a nuestro Deadpool. Más que nada sostener para que no se caiga. Ahorita vamos a probarlo y... A ver. Solo si embona estas cosas aquí. No es que me gusten mucho, la verdad. No sé. Pero ni modo. No logré meterle este Deadpool de aquí en esta base. No sé. Se me hace un poco innecesario, no sé. Ni modo. Para afuera se dijo. Pam. Entre sus accesorios tenemos este fusil de aquí. Que lo sostiene bastante bien. Aquí podemos ver su fusil. Y la verdad es que está esculpido muy bien. Este pequeño detalle del dogotipo de Deadpool me gusta bastante. Está bastante chido. Otra cosa que sale de este Deadpool de aquí es su pistolilla. Que se le puede insertar en su mano. Y se le ve bastante bien. Pistolilla un poco sencilla y pequeñita. Pero se le agradece que añaden estas cosas a Deadpool. Porque las pistolas son muy importantes para Deadpool. También tenemos sus katanas. Que se pueden meter y quitar de aquí. De sus fundas. Entonces vamos a insertárselas. Y pues la verdad es que... Uy. Se me cayó. La verdad es que en esta mano de aquí se sujeta bastante bien normal. Aunque se siente un poquito que se le cae. Pero por lo menos aquí sí se sostiene. A diferencia de su otra mano. Su derecha. Lo sujeta pero con un poco de equilibrio. Un poco de... Bueno. Digamos que hay que encontrar su manera para sujetarlo. Porque se cae con mucha facilidad. Y eso es porque la mano está moldeada para tener más que nada su pistola. Hubiera estado chido una mano intercambiable para sujetar sus katanas. Bueno. Creo que lo logré. De cierta forma lo logré. Bien. En las articulaciones tenemos cabeza que puede girar por completo. Ir hacia arriba hasta aquí. Bajarlo hasta aquí. Articulación de mariposa en ambos lados. En ambos brazos. Puede levantar su brazo hasta aquí. Se siente bien oye. Se siente mejor que la articulación de la bootleg. Porque la bootleg estaba... En un brazo estaba muy duro para articularlo. Y saben que es lo que me pasó cuando lo articulé en este brazo de aquí en la bootleg. Se me rompió. Se me rompió la unión de la articulación. Y esto es increíble porque en esto no va a pasar. Porque es una articulación normal y de calidad. Increíble. Girar por completo. Lo mismo para los otros brazos y bla bla bla. Tiene articulación en el torso que puede ir hasta aquí. En el... Hacia atrás. Hacia adelante puedes ir hasta aquí. Se dobla la cintura. Y pues aquí les tengo la comparación con mi otro Deadpool de Marvel Legends que tengo. Y la verdad es que se nota la calidad. Las articulaciones y los años que pasaron. La verdad es que sí. Se nota un gran cambio. Una gran diferencia. Un gran mejoramento. Aquí otra comparación con el Iron Man Message Figures. Si lo pongo con este Iron Man aquí. Ustedes ya saben por qué. Los que vieron los Saus lo saben. También Black Panther. De Civil War. Marvel Legends. Y aquí tenemos la comparación con el Superior Spider-Man. Como ustedes sabrán muy bien. En la serie de los Saus. No es que se llevaran muy bien estos dos tipos. Y el Spider-Man Magnético. El Spider-Man protagonista principal de los Saus. Pues en conclusión señores. Esta figura de Deadpool está buenísima. Muy buena. Muy buena. Es una figura que al fin pude conseguir. Pude añadir en mi colección. Y la verdad. Estoy muy pero muy agradecido de tenerla. En serio. Wow. Increíble. Es una figura que si tú no tienes fan de Deadpool. No eres fan de Deadpool. Ok. No. Es broma. Es mejor esta figura de aquí que la bootle. Por obvias razones. Sí señores. Por obvias razones. Mucho mejor. Mil veces mejor esta figura de aquí que la que tenía. La verdad es que la que tenía daba solo pena. Los accesorios eran horribles. Se rompía fácilmente. Y esta la verdad es que está mucho mejor. Está bastante increíble. Muy increíble. Pues les invito a que le den like a este video de aquí. Que compartan el video de aquí. Que comenten en este video de aquí. Y que me vayan a seguir en Instagram. En TikTok. Y claramente que se suscriban en este canal. Vamos a seguir. Y pues nada. Sin nada más que decir. Yo me despido con Deadpool. Diciéndoles. Muy buenas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!